Es un libro que tiene mucha oscuridad y mucha tensión. También busca cierta luz. Las casas están vacías porque los personajes han salido de esos espacios de confort que a veces pueden ser las casas, de esos espacios de rigidez y han salido a buscar soluciones en otro lugar. Entonces también hay cierta esperanza. En estas siete casas vacías se construyen historias de mujeres que han perdido a un hijo pequeño y no soportan ver el chocolate en polvo que solía tomar. De hombres que recogen la ropa de otro hijo muerto en el jardín de los vecinos. De otras mujeres que buscan, en las casas ajenas, más allá del lujo y de la comodidad, algo que no han podido encontrar en la suya. Son los relatos que construye la argentina Samantha Shevlin en el libro publicado por Páginas de Espuma y que ganó el Premio Internacional de Narrativa Breve Rivera del Duero 2015. Me gusta mucho el relato. Primero porque, bueno, creo que me enamoré de la literatura leyendo a la tradición argentina que escribe ese tipo de relatos. El relato rioplatense, el fantástico rioplatense, como vio de Cazares, Antonio Di Benedetto, Silvino Campos. Y es un género que además leo mucho, como lectora me gusta mucho. Para mí contar historias siempre estuvo ahí. Es decir, yo no recuerdo un momento en mi vida en el que haya dicho ¡Ay, ahora voy a ser escritora! O sea, fue algo... Cuando yo era chiquita y no sabía escribir, contaba historias. O sea, lo hacía de manera oral. Esta posibilidad de poder adentrarse en la oscuridad, en los miedos que uno tiene, en todas las preguntas existenciales que a veces uno se hace y poder atravesar situaciones que te dan cierta información a cambio y volver al mundo real casi ileso. Noticias 22, Irma Gallo.